Adelante, compañeras y compañeros legisladores, ante todo debo felicitar a la Comisión de Migración por su apertura en estos temas de suma importancia, muy especial a esta comisión que preside dignamente nuestra compañera la diputada Rosa María González Azcárraga, a la cual le quiero dar una felicitación muy especial por siempre acompañar estos temas con gran relevancia y con gran apertura. Muchas gracias, presidenta. ¿Quién no recuerda o ha escuchado hablar del famoso tren que abordaban miles de centroamericanos, pero también mexicanos, los cuales buscaban llegar a Estados Unidos y que era apodado como la bestia, así como su nombre lo dice, la bestia. Fueron muchos los migrantes que perdieron piernas o brazos, además de los que perdieron la vida en infortunados accidentes al caer de lo alto del tren. Desafortunadamente, muchos terminaron por ser reclutados por los grupos criminales que literalmente los cazaban durante el recorrido. Con el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la forma de llegar por parte de los migrantes centroamericanos y también mexicanos, y de otras regiones a la frontera con Estados Unidos cambió. Ahora se lo organizarían en caravanas que pretendían llegar a la frontera con trayectos a pie y después en autobús. Las detenciones de vehículos de transporte público por parte de las autoridades mexicanas dieron pie a otra forma de traslado, en cajas de trailes improvisadas, con los riesgos de hacinamiento e intoxicación que esto provoca y provocó en autobuses de manera completamente ilegal la muerte de muchas personas. Es decir, las revisiones en los autobuses de servicios públicos en busca de indocumentados han generado una catástrofe humanitaria. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sentencias que zavalguardan los derechos humanos de las personas migrantes en la sentencia relativa al amparo en revisión doscientos setenta y cinco diagonal doscientos diecinueve. La Corte resolvió que los artículos noventa y siete y noventa y ocho de la ley de migración eran inconstitucionales, dado que la violencia, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Estimó que esos artículos generaban impactos desproporcionados en determinados sectores de la población. En concreto, la Corte señaló que las normas impugnadas por tres personas pertenecientes a la comunidad indígena celtal efectivamente provocaban discriminación indirecta para determinados grupos poblacionales. Hoy, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Asuntos Migratorios, se busca subsanar esta deficiencia legislativa al adicionar un tercer párrafo al artículo 97 de la Ley de Migración para garantizar que las revisiones migratorias sean realizadas de conformidad con lo que establezca el Instituto Nacional de Migración y con el pleno respeto de los derechos humanos. El presente dictamen demuestra que, más allá de las diferencias existentes entre las alternativas y distintas alternativas políticas, el diálogo y los acuerdos son posibles, pero sobre todo para el pleno respeto a la dignidad de las personas y a las personas migrantes en especial. Solicito su voto a favor, porque es una modificación que representa el avance real. Y recuerden, todos somos migrantes. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Martínez Cosío.